Las y los legisladores de la comisión hablaron de la gestión del espacio radioeléctrico, así como la brecha digital, particularmente el acceso a internet en localidades marginadas del país. Que existe un riesgo alto de que los operadores del menor tamaño tengan que devolver el espectro, incluso puedan salir del mercado, lo cual provocaría una mayor concentración del mercado. Con el esquema actual de pago de derechos, el Estado ha dejado de percibir recursos en el espectro que ha sido devuelto a alrededor de 13 mil millones de pesos. Todavía hay un 30 por ciento, es más o menos el que no se cubre con la cobertura de internet y ese 30 por ciento son mexicanas y mexicanos que no tienen acceso hoy por hoy a estos servicios. Las y los mexicanos demandan paquetes de datos móviles y redes locales de alta velocidad a buen precio.